Bueno, en lo que es ocurría en la torre de Trump Tower en el Senado en Washington, también la cosa estuvo muy movida porque la segunda jornada de la audiencia de confirmación del senador Jeff Sessions como futuro fiscal general también estuvo llena de controversia. En esta jornada el senador demócrata Cory Booker ha llevado la voz cantante en contra de Sessions con sus acusaciones y críticas en contra de la conducta anterior del senador. Es la primera vez en la historia del Senado Federal que un senador testifica en contra de otro en una audiencia pública. Pero Cory es afroamericano e insiste en que su denuncia es una crítica de conciencia. Escuchemos. El senador Sessions no ha demostrado un compromiso a un requisito central del trabajo, de agresistir el mandato congresista de civil rights, igual rights y justicia para todos nuestros ciudadanos. En realidad, en muchas ocasiones en su carrera ha demostrado una hostilidad hacia estos convictos y ha trabajado a frustrar attempts a avanzar estos ideales. En realidad, con todo lo que hay en la nación ahora, con una necesidad de salud y amor, de agresistir el mandato con su carrera, de agresistir el mandato con su carrera, de agresistir el mandato con la